Aquí vamos a hablar claro y pelado, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de los temas incómodos o de los que a veces nos da un poco de pereza platicar, o de los que hablamos solo cuando los medios de comunicación nos lo permiten. Y estas fueron las elecciones 2015 en Guatemala, nos tocó el votar por el menos peor. Nosotros desde la Red Seeking pues presentamos ahí nuestra posición, ¿en qué salsa quería ser cocinado o cocinada usted? Entonces desde ahí vimos colores, marcas, figuras, cero propuestas y un montón de personajes dudosos que desfilaron en todos los municipios ofreciendo un montón de cosas. Desde llevar a Guatemala al mundial hasta empezar a recuperar Belice. Cosas como esa, ¿no? Que nos vienen y nos ofrecen y nos mienten y seguimos votando todo el tiempo por los mismos. Pero bueno, ya vimos, hace cuatro años elegimos un color ahí anaranjado, ahora casi todos están presos. Qué pena, ¿verdad? Este gobierno nos ofreció mano dura, pero lo que no sabíamos era que los ladrones estaban adentro del gobierno. Y bueno, ya vemos, el presidente está preso, está en la calle. ¿Qué opinan las personas de todo lo que está ocurriendo? ¿Qué opina la gente de las elecciones? ¿Qué opina la gente de Otto Pérez Molina, que pasó de ser el presidente de la nación a ser el presidiario de la nación?